Así lucen Erika Buenfil y los actores de Amor en Silencio, telenovela de 1988 en la actualidad. Amor en Silencio es una serie que contó con dos partes, la historia de Marisela y Fernando y la de Ana y Ángel. A 34 años de su estreno, así lucen los protagonistas. 1. Erika Buenfil, cuyo nombre completo es Teresa de Jesús Buenfil López. Nació el 23 de noviembre de 1963 en Monterrey, Nuevo León. Empezó en el mundo del espectáculo a inicios de los 70 en programas para niños como La Hora de la Merienda con Teresita, Festivaleando y Cinelandia. Su primera oportunidad como actriz la obtuvo en la telenovela Acompáñame de 1977. En 1985 obtuvo su primer protagónico en Angélica, pero su consolidación como actriz la logró en Amor en Silencio. En su gran carrera ha trabajado en 34 novelas. Ha participado en muchas obras de teatro, como Nuestro Amor de Cada Día, y en la música llegó a grabar tres discos. En el 2019 creó su canal de YouTube llamado Sazonando con la Buenfil, con el cual tuvo mucho éxito. En el 2020 comenzó a subir videos a TikTok y en cuestión de días fue llamada La Reina de TikTok, donde ya la siguen más de 12 millones de personas. Su última participación en telenovelas fue en el 2021 con Vencer el Pasado. En la actualidad, con casi 60 años, luce así. 2. Arturo Peniche. Nació en la Ciudad de México el 17 de mayo de 1962. Es actor y cantante. Ha trabajado en una gran cantidad de proyectos desde su debut actoral en 1968 a los 6 años de edad. Su trayectoria ha estado llena de muchos éxitos, logrando participar en 56 telenovelas. Quiero presentarte a José María Durán. Es un gran amigo nuestro. Mucho gusto. Encantado. Entre ellas, la Indomable de 1987, María Mercedes de 1993 y Qué Pobres Tan Ricos del 2014. Fue uno de los primeros conductores del programa matutino Hoy. En el 2004 emprendió su carrera como cantante, grabando su primer disco titulado, Bésame en la Boca. Y en el 2017, grabó su último disco, Bandera Blanca. Recientemente se separó de su esposa después de 38 años de matrimonio. Su última participación en telenovelas es Mi Secreto de este 2022. Actualmente con 60 años de edad, luce así. 3. Omar Fierro Nació en la Ciudad de México el 10 de octubre de 1963. Es actor, director, productor y conductor. Además dice que le encanta la cocina. Inició su carrera artística siendo modelo de comerciales. Ha participado en una gran cantidad de telenovelas. En muchas de ellas, tuvo la oportunidad de protagonizarlas. En el 2016, estrenó en TV Azteca, ¿Qué hay de comer? Programa que en sus inicios tuvo buenos niveles de audiencia. Pero fue decayendo, saliendo del aire pocos meses después. Pero gracias a este programa, Omar Fierro pudo sacar un libro y sus propios utensilios. Su última participación en las telenovelas fue en Mi Fortuna es a Marte, de marzo del 2021. Actualmente con 59 años de edad, luce así. 4. Margarita Sanz Nació en Guadalajara, Jalisco el 20 de febrero de 1954. Comenzó a participar en teatro desde los 7 años de edad. En la televisión ha trabajado en programas unitarios y telenovelas como Quinceañera, de 1987. Ha filmado varias películas, entre ellas El Callejón de los Milagros, de 1995, por la cual obtuvo su primer premio Ariel por Mejor Actriz. La última telenovela en que participó en Televisa fue en Montecristo del 2006. Actualmente con 68 años de edad, luce así. 5. Elvira Moncel Nació el 24 de noviembre de 1960. Es una actriz mexicana que incursionó en la televisión y el doblaje de voz. Empezó su carrera artística en 1977 en la telenovela Humillados y Ofendidos. Desde entonces ha participado en varias telenovelas, destacándose como villana, sobre todo en La Indomable, de 1987, y por supuesto, En Amor en Silencio. Durante su etapa como actriz de doblaje en los años 80 y 90, Elvira trabajó únicamente para Procineas SSL, La Cooperativa, dando voz a distintas actrices. Actualmente está retirada del doblaje. Su última participación en la pantalla chica fue en la telenovela Desaparecida del 2020. En la actualidad, con 61 años de edad, luce así. Bien, si deseas conocer cómo lucen tus estrellas favoritas de series y películas, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.